¡Suscríbete al canal! Vamos a ver que nos tiene el cofrecito, vamos a sacar todo Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí Manzana, manzana, manzana Manzana, manzana, manzana Bueno, este es el primer episodio de una gran serie que vamos a hacer Esperemos que les guste, dejen sus comentarios Bueno chicos, por aquí deberíamos, bueno, esos son aldeanos No creo que nos ataquen los aldeanos Así que vamos a construir una casita por aquí también Así parecía la de los aldeanos Vamos a ver a manzana A ver, vamos a crear por aquí nuestro Vamos a sacar el libro de receta Porque no me sé muchas cosas Perfecto Aquí Y vamos a hacer un cofrecito también Bueno, todavía no podemos hacer cofre para ese Vamos a A ponerlo por aquí Cerca de esto Vamos a Bueno chicos, comencemos a buscar recursos Madera Primeramente vamos a empezar a buscar maderas Para construir nuestra propia casita No sé que tan factible sea esta madera Así que vamos a coger un poco Pero Y de ahí nos vamos a buscar otro tipo de madera Ey, 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 ey Bueno, tenemos un hacha de Joder, tío Estos sí son árboles No sé qué tipo de madera es esta Pero se ve que es otra Vamos, vamos, vamos Son megas árboles Bueno chicos, recuerden suscribirse Dejar sus comentarios Denle un buen like Y comenzamos esta serie Va a ser nuestra primera serie de Minecraft Vamos aquí El capítulo de hoy es construir una pequeña cabaña Para protegernos Cuando llegue la noche A no ser que nos metamos en la casa de un Granjero, un campesino A ver chicos, vamos, vamos, vamos para acá Qué chéveres esas casitas ¿De qué están hechas estas casitas? Es como si fuera arena Pero no es arena A ver, vamos a ver si ya podemos hacer un cofre Sí, ya podemos hacer un cofre chicos Vamos a hacer un cofre Vamos a ponerlo aquí al lado de esto Después cuando tengamos nuestra casa Lo metemos en la casa Bueno chicos, entonces vamos a buscar A ver, qué podemos hacer con esto ya Vamos a ver Eh, madera, madera Sí ¿Qué tipo de madera podemos hacer con esto? Dice madera de rolos Oh, lindo Vamos a sacarlo todo Porque con eso vamos a empezar a construir Cosas Después vamos a buscar más Ahora vamos a buscar Eh, dice que ya tenemos Para más cosas, más puertas ¿Y esto qué es? ¿Estás enojado conmigo? No, no No, no, tú tranquilo Que yo no te he hecho nada Vamos a buscar una cantera de piedra Esto no es piedra, ¿no? Y eso, un conejito Chicos, miren, un conejito Uy, se va, se va el conejito Bueno, se fue el conejito No lo pude ver Vamos a buscar por aquí una cantera ¿Qué es esto? Esto es tierra Tierra Bueno chicos, no encuentro piedra por aquí Para empezar a usar nuestra casa Bueno, aquí vemos una cantera Vamos a A tirarnos Una pequeña foto Para nuestro Ahí, una captura de pantalla Para ponerla En nuestro A ver, vamos chicos Bueno, ese tipo me está mirando demasiado feo No sé qué hace mirándome Que ni siquiera le voy a robar nada A ver chicos, vamos a buscar piedra Porque ya mismo llega la noche Y no tenemos nada de piedra por aquí ¿Dónde habrá piedra? Por aquí, tío Bueno, yo creo que vamos a construir la casa Aquí, nuestra pequeña primera casita Esto no sé qué es Bueno, estos son como plataformas Que van a construir los aldeanos No sé para qué No me da nada Esto es un megabón No sé por dónde habrá piedra Necesitamos piedra Pero aquí no hay piedra Vamos a ver allá si hay piedra Dice, podemos El libro de receta para hacer un bote ¿Qué es eso? ¿Será arena? Sí, creo No, no sé qué nos dieron ahí Sí, esto es arena Chicos, esto es arena No queremos arena Queremos piedra Esto es piedra Vamos por acá Vamos chicos Que ya mismo llega la noche Y no tenemos nuestra casita hecha Si no, nos metemos en la casa De algún aldeano Dormimos ahí Y al día siguiente salimos A ver, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Por aquí encontramos esta piedra Vamos a construir con esto Joder, qué duras Vamos a subir para aquí Vamos a hacer más Cojamos estas piedras Dice la edad de piedra Bueno chicos, llegamos a la edad de piedra En nuestro primer capítulo De Minecraft Bueno, este va a ser un pequeño episodio Nada más para empezar La serie No lo digo Vamos a construir nuestra primera casa Aquí Vamos a coger A ver, vamos a coger Más piedras aquí Más piedras aquí Necesitamos piedras Después vamos a hacer una nueva cantera por aquí Para poder ir a buscar recursos Piedra, más piedra, más piedra Más piedra No quiero tierra Quiero piedras Bueno chicos, ahí tenemos ya unas cuantas piedrecitas Bueno, hay dos piedras Dos tipos aquí diferentes No sé por qué Bueno, estoy haciendo casi un túnel aquí ya Vamos, vamos, vamos Chicos Encontremos Buenas piedras por aquí Construyamos nuestra casita Para poder dormir tranquilo Bueno, yo tengo ya 27 piedras Yo creo que debería ser suficiente Ya podemos venir después acá a buscar más piedras Ya tenemos la cantera lista Bueno, aquí hay dos tipos de piedras Bueno chicos, yo creo que con eso es suficiente Nos vamos a ir Y vámonos a construir nuestra casita Ya con las piedras que tenemos Y la madera Podemos construir la casa Antes que llegue la noche Empiecen a salir los zombies Y todos esos animales malvados Que nos quieren matar Vamos, vamos, vamos Avancemos No nos detengamos Por aquí, por aquí, por aquí Esos árboles de roble negro oscuro Están lindísimos Vamos, vamos, vamos Llegamos Bueno, chévere que salimos aquí No había visto una aldea todavía Estuve jugando solamente sin huevo Pero no No había visto Lo chévere que se ve Vamos a construir aquí Nuestra cabañita Pequeña A ver, ¿esta cabaña cómo es? Bueno, ahí tiene una camita Chévere Vamos a cerrarla No sé si después nos cojamos Esa cabaña para nosotros O si viene el dueño Vamos a crear nuestra primera cabaña Vamos a poner aquí piedra No sé si la piedra Deberíamos hacerle alguna A ver Si la ponemos así No Vamos a ver qué tipo de piedra Se puede sacar con eso No, losa Escaleras Tronco No, no, no Vamos a poner solo así A ver, chicos Vamos a empezar Uh, llegó la noche, llegó la noche Está llegando la noche No, creo que vamos a dormir Y el día de mañana venimos A seguir trabajando No queremos toparnos con ningún Vamos a dormir Ya está de noche Ya casi es de noche Bueno, ahí chicos Vamos a dormir Estamos durmiendo Levantarte de la cama No, ya amaneció Vamos, vamos Bueno, yo digo ¿Para qué hacer una cabaña Si tenemos esa cabaña ahí? Creo que no No vamos a hacer ninguna cabaña Vamos a buscar más recursos Vamos a ver ¿Qué podemos hacer aquí? No Vamos a ver si podemos hacer Perfecto Un pico Vamos a hacer un pico, chicos De piedra Y una pala De piedra Y una espada de piedra No tenemos suficiente Ah, no tenemos suficiente Ya, ya, entendí Vamos a buscar aquí Aquí Vamos a sacar madera Listo Y más Aquí vamos a poner más Para hacer más No, esto no era Vamos así Ah, mira Se pueden hacer de aquí también Directo A ver, chicos Ahí tenemos más palitos Bueno, deberíamos hacer más Mira, qué chévere Vamos a hacer de esto Un poco más Bueno, de esto no podemos hacer nada Yo creo que ya podemos hacer horno No, todavía Sí, chicos Ya podemos hacer horno Vamos a hacer un horno Dos, por si acaso Siempre es bueno tener dos Oh, solo dos Esto Listo Una espada Listo La flecha con qué se hace Esto Pedernal Bueno, eso no Un hacha De, perfecto Esto que es más Mesa de flechas Bueno, es una mesa para meter flechas Parece, no sé de dónde ¿Con qué se hizo eso? Pedernal Pero si no tenía pedernal ¿De dónde salían esos pedernales? Ah, que sí tenía Bueno, no, ni me di cuenta en verdad Bueno, chicos Vamos a poner aquí La mesa de Mesa de flechas Vamos a poner la mesa de flechas aquí Ah, es para practicar Bueno, vamos a buscar ahora Vamos a ver qué podemos hacer más Encendedor, dice No Vamos a buscar, chicos Vamos a ver si conseguimos más herramientas Para poder Bueno, necesitamos una gallina ¿De dónde sacamos una gallina de aquí, tío? Joder, si no podemos encontrar una gallina ¿Dónde encontraremos aquí? Esto que es chévere Listo Una nueva receta Ey, un nuevo palito Listo Esto que es un cauto Ey, chévere, chicos Eso creo que solo se da en Vamos a ver por acá Qué hay Bueno, aquí estamos en la aldea Lo bueno es que salimos justo aquí en la aldea Ey, 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 ey Vamos a coger nuestro pico No, yo quiero de la otra Creo que vamos a tener que ir a donde estaba ya Porque ahí nos daban Ey, nos dieron de eso Bueno, sí nos dan aquí con esta también Así que vamos a Romper todo esto Bueno, aunque los aldeanos no se vayan a poner bravos Eso es arena Arena, arena Bueno, la arena nos sirve para hacer en el horno ¿Cómo se llama? Vidrio Lo que para eso necesitaremos Bueno, tío, aquí podemos Bueno, ahí ya no hay nada Así que vamos a seguir cogiendo más arena Porque, como le digo, la arena nos sirve para hacer los vidrios Para poder hacer nuestra casa después Vamos a ver si cogemos aquí Aquí Bueno, hemos logrado avanzar bastantísimo para acá Ya casi tenemos un túnel aquí Creo que por aquí después vamos a ver si hacemos para abajo Un... Sí, por aquí para abajo vamos a hacer después Bueno, esa arena nos estorba bastantísimo Hay que hacer después un... Una cantera O como quieran llamarlo así Para poder ir abajo Minerales A ver, bueno, me voy a ir de aquí Ya no quiero más de esto Eh... No... ¿Y esto qué es? Eso es tierra Bueno, los aldeanos no se han puesto bravos aún Vamos a ver si encontramos algún otro recurso que no tengamos Vamos, vamos A ver Esto es lo que necesitamos para hacer las... Uy, uy, uy Que fue el que sonó así Ah, fui yo mismo Oye, me asustó ese tío Joder, que suena feo Miren el conejito Miren los conejitos Bueno, después vamos a ver si encontramos los conejitos Miren qué lindo conejito, conejito Una fotito, conejito Bueno, no se dejan tirar ni siquiera una fotito Vamos a avanzar, vamos a avanzar Vamos a coger más recursos Más piedras A ver, chicos ¿Para dónde nos vamos? A ver, aquí, aquí, aquí Bueno, necesitamos encontrar en alguna parte Bueno, esto es un nuevo mineral que he encontrado Que no había encontrado No sé qué será Bueno, la... Bueno, encontramos algo nuevo Ah, no, nos dieron una nueva receta Vamos, chicos Que estamos creando un nuevo mundo Minecraft Bueno, hay que buscar carbón Vamos por acá arriba Vamos a ver, vamos a explorar A ver, chicos Entonces, bueno Como le voy diciendo No sé para dónde coger aquí Qué vamos a buscar Oh, eso pincha A ver, chicos Vamos, vamos, vamos Vamos a ver ¿Qué es esto? Me pica la curiosidad ¿Qué es? No sé qué es, pero se ve bonito Mejor no... Ah, es algo Es algún material Nos dieron una nueva receta, parece Es como un hongo gigante Sí, chicos Es como un hongo gigante Vamos a ver esto aquí Debe ser algo nuevo también No, no dieron nada a eso Parece que solo este pico No lo pica Vamos a picar esto ¡Eh! Me dieron un hongo gigante Un pico de piedra Bueno, nos dieron para sembrar Creo que son semillas Bueno, vamos A ver, no hay ninguna por ahí No Vamos por acá adentro Vamos, vamos Madre, eso no lo hice yo, ¿no? Mira, pobre conejito Se quedó atorado ahí Chicos, miren el conejito Se quedó ahí ¿Dónde está mi conejito? Se me escapó el conejito ¿Cuál chico tiene aquí? Es una roca No, es la misma que tenía Bueno, chicos Vamos a ir a nuestra cabaña Vamos a tener Miren, miren El conejito va corriendo ahí Un conejito Después vamos a ver Si ameditamos un conejito Miren, miren Encontramos una cueva A ver Si hay una cueva aquí ¿Quién no me mate? Bueno, chicos, encontramos una cueva Después vamos a venir acá a esta cueva A poder ir ¿Por dónde salimos aquí? Bueno Encontramos minerales Si Aquí hay una cueva Bueno, chicos Encontramos aquí carbón Vamos a coger un poco de carbón rápido Y vámonos Antes que vengan ahí A ver, chicos ¿Por dónde salimos aquí? A ver, vamos a quitar esto Esto Vamos a subir por aquí Por aquí, por aquí Bueno, ya sabemos dónde hay una cueva Ya vamos a venir a buscar después carbón Ya está llegando la noche Corran, corran, corran Tenemos que llegar a la aldea Antes que nos coja La noche completa Corran, corran, corran Ahí vemos la casa ya Vamos, vamos, vamos No se detengan No quiero que se detengan Miren un alieno afuera Vamos, vamos, vamos Esperemos que no haya nadie ahí metido Allá durmiendo Vamos, vamos, vamos No, no hay nadie Bueno, vamos a dormir Ahí, a dormir Hasta mañana Y con la manzana en la cabeza Bueno, chicos Nuevo día Vamos a cerrar nuestra casita Bueno, esa casita ya no la cogimos para nosotros A ver, ¿qué hay? ¿Algo en el cofre? No, no hay nada Vamos a guardar algo aquí ¿Qué podemos guardar? Bueno, vamos a ver Aquí podemos poner Bueno, como esa casita de nosotros Vamos a poner aquí un horno Pegadito aquí Vamos a poner el horno Ahí Y vamos a poner el otro horno Arriba Ya después nos vamos a construir Nuestra propia casa A ver, ¿sí es como? No, ahí no Rompete, rompete, rompete Vamos a romperlo con el pico Porque si no Aquí Tiene que ser así No quiero que hagas eso, tío Bueno, no se quiere quedar ahí Vamos a ponerlo allá al lado Ya tenemos dos hornos Esta es la mesa de estos Aquí tenemos Bueno, no tenemos nada guardado ¿Aquí qué podemos hacer ya? Vamos a ver si podemos hacer el arco Bueno, esto es espada Bueno, chicos Yo creo que ya podemos hacer antorchas Vamos a ver qué podemos hacer aquí No, aquí no es nada Aquí A ver ¿Esto qué nos hace falta? Mucha cosa todavía El arco Bueno, flecha ya mismo casi podemos hacer Lo que necesitamos Algunas herramientas Vamos a irnos Vamos a guardar todo esto Y vamos a ir a buscar A ver, esto No, la antorcha me hace falta ¿Ya podemos hacer antorcha? No Sí Ya podemos hacer antorcha Vamos a hacer antorcha Porque necesitamos las antorchas Para ir a buscar recursos A ver si encontramos un poco de hierro Esto vamos a guardarlo Esto vamos a guardarlo Esto vamos a guardarlo Esto guardarlo 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 Esto creo que es lo mismo No, no es lo mismo Guardarlo 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 Guardar A ver aquí Esto también Esto también Esto también Esto también Por si acaso Nos vayan a matar Espero que no Pero no queremos A ver Esto Y esto Bueno chicos Ahora sí Vamos para allá Vamos a buscar En la mina Vamos a buscar Algunas cosas nuevas Vamos a ver Que nos encontramos ahí Vamos a ver Si nos encontramos Algún zombie por ahí Hay que enfrentarse a ellos Y matarlo Así que vamos a Donde encontramos Nuestro Una cueva Estaba llenita de cosas Vamos a ver Que encontramos ahí Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos A ver Era por aquí, ¿no? No recuerdo Del pasado por aquí O sí Sí creo Vamos a avanzar por aquí Creo que era por acá Hay que poner Después de señales Bueno, no sé dónde Ahí encontramos una Vamos a entrar a esa Ya me perdí la otra No sé dónde está Pero aquí debe haber algo A ver, aquí Bueno, aquí ya estuvimos ahorita No, esto lo hice yo Quiere decir que ya yo Pasé por aquí A ver, chicos Vamos a ver si encontramos Porque ya me perdí No encontré la cueva Se supone que la cueva estaba ahí A ver, subamos por aquí Subamos por aquí Subamos por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vamos, vamos, vamos Bueno, aquí veo algo No, nada Nada de cueva ¿Dónde están las cuevas? Bueno, chicos Aquí encontramos una cueva Aquí sí, ahora sí Bueno, pero esta cueva está muy lejos Ni siquiera voy a ver dónde Y dónde dejé mis antorchas Ah, mírenlas, aquí están Vamos a ver Vamos con cuidado No queremos toparnos con un zombie Uy, encontramos hierro, chicos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ir poniendo Bueno, hasta ahora No nos hemos topado ningún zombie ¡Miren, más hierro! Vamos Uy, ¿qué fue eso? Bueno, por aquí ya Vamos a empezar a cavar Vamos a subir hasta acá arriba Bueno, encontramos hierro Vamos a empezar a cavar ¿Esto qué es? Bueno, chicos Encontramos aquí Montones de hierro Uy, qué susto A ver, a ver Vamos a ver si encontramos aquí Algo de Hierro, hierro, hierro Bueno, aquí encontramos hierro, chicos Listo Uno Dos Tres Bueno, aquí hay más Vamos a sacar todo el hierro que encontramos Ya no hay más No, ya no hay más por aquí Busquen, bueno Después vamos a... Miren, miren, chicos Más hierro aquí Hierro, hierro Hierro, hierro Bueno, no lo hemos topado Ningún zombie No sé si están durmiendo ¿Qué estarán haciendo? No hay Miren, miren Aquí más hierro Vamos aquí 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 Y aquí A ver, ¿hay más? No Por acá, por acá Bueno, para allá Uy, sí, sí Aquí hay más Vamos a ver Hierro aquí Hierro aquí Hierro aquí Joder Aguanta Es que para allá abajo hay Bueno, aquí hay más Acabo de ver Que hay un huecazo para allá No Si lo cogí Bueno, no voy a romper esos dos Porque no Uy No quiero caerme para abajo Y perderme A ver, a ver Vamos aquí Otro aquí Otro aquí Uy ¿Dónde, dónde, dónde es? Es por aquí para arriba Vamos, vamos, vamos Por aquí A ver, ¿qué es material más? ¿Dónde me hierro? Oigan, chicos Me he perdido Yo no sé dónde estoy A ver, a ver Vamos a hacer una escalinata Por aquí Porque no sé Por dónde me he metido Se supone que había A ver, vamos a subir por aquí Listo Era por acá arriba, creo Bueno, no encontré No sé qué pasó Pero me perdí Vamos a buscar por acá Por acá, por acá, por acá Bueno, es para abajo Ya, nos vamos a la aldea Chicos Con nuestro hierro Encontramos hierro Vamos a crear ahora Nuevas herramientas de hierro ¿Dónde, dónde está la aldea? ¿Dónde está la aldea? Creo que está para acá Vamos a subir más alto Más alto, más alto Para buscar la aldea Desde arriba Una vez Ahora estuve jugando Hace poquito Mike, que me dio una perdida Que no encontré Mi ciudad Bueno, aquí ya la encontré Estamos yendo para allá Vamos Bueno, chicos Me voy a estar despidiendo En este primer capítulo De la serie Ya hemos encontrado Muchos recursos Vamos a seguir Construyendo más cosas Y próximamente Construiremos nuestra casa Vamos a hacer aquí Posiblemente Construir una casa enorme Bueno, chicos Ya saben Suscríbanse Denle un buen like Y denle un click A la campanita Y nos vemos En el próximo Episodio De MyCraft La serie número uno De MyCraft Porque va a haber más de uno Pero claro Siempre y cuando Ustedes le den Un buen like Así que me despido Amiguitos Cuídense Y nos vemos Próximamente Chao Cuídense Messi Messi Ya me voy